En un video anterior te expliqué el proceso de construcción del triángulo de Sierpinski y deducimos la fórmula para calcular el número de triángulos negros generados en cada paso del proceso de construcción. En este video te explicaré los procesos algebraicos para determinar el perímetro de los triángulos negros del triángulo de Sierpinski y descubrirás regularidades que te permitirán establecer un patrón de comportamiento que te será de utilidad en la determinación de dicho perímetro. Para simplificar los cálculos vamos a considerar como triángulo original a un triángulo equilátero con lados de un metro. En el primer paso del proceso de construcción se construye un primer triángulo negro. La longitud de uno de sus lados es la mitad de la longitud de un lado del triángulo original. En consecuencia, los lados del triángulo negro miden un medio. Para el paso 2 La longitud de los lados de los triángulos generados es la mitad de la longitud de un triángulo negro generado en el paso 1. En consecuencia, los lados de los nuevos triángulos negros miden un cuarto. Para el paso 3 La longitud de los lados de los triángulos generados es la mitad de la longitud de un triángulo negro generado en el paso 2. En consecuencia, los lados de los nuevos triángulos negros miden un octavo. Con base en este patrón de comportamiento se puede calcular la longitud de los nuevos triángulos negros generados en los siguientes pasos del proceso de construcción. Reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud de los lados del enésimo triángulo negro? ¿Puedes contestarla en 10 segundos? La longitud de los lados del enésimo triángulo negro es un medio elevado a n, donde n es el paso del proceso de construcción. Ahora calculemos el perímetro de los triángulos negros generados en cada paso del proceso. El perímetro de un triángulo se obtiene con la suma de las longitudes de sus lados. En consecuencia, el perímetro de cada triángulo negro es Con base en la regularidad de los perímetros calculados, se concluye que el perímetro de cada triángulo negro generado en el enésimo paso es 3 por un medio elevado a n. Espero que el video te haya sido de utilidad para calcular la longitud de los lados y el perímetro de los triángulos negros generados en cada paso del proceso de construcción del triángulo de Sierpinski. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!